La banca le acaba de ofrecer 3.830 dólares. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Así o así? No les gusta, señor banca, no les gusta a nuestro público su oferta. Sigue, 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 sigue. Seguir jugando y no hacer trato con la banca, ahora serían tres maletas más que tendría que abrir. Lucy, estás cómodamente sentada en el Café Nescafé, lugar privilegiado dentro del programa. Bien cómoda. Sí, no te emociones que esa es mía. Mira, Lucy, ¿qué le dices a tu hermana en este momento? Que sigamos jugando. Ah, así, así y todo, manoteado y todo. La banca te está ofreciendo 3.830 dólares para comprar tu maletín. La lechera Roxana hace trato con la banca por 3.830 dólares o sigue jugando. Sigo jugando. Sigue jugando. Tres maletines más, como son tres, como son tres, ustedes si acertan lo que tienen dentro de sus maletines serían 300 dólares más el donativo. Maletín número uno. Uno. Gisela. 500 dólares. 500 dólares. Te ganarías 300, si es cierto, ¿ok? ¡500! ¡500! ¡500, 500, 500! ¡500, 500, 500! Gracias, vamos a destrozar el estudio. Te acabas de ganar 300 dólares, 300 libras de producto de alimentos, la estrella por una institución magnífica. En El Salvador. Nos quedan dos maletines más para escuchar una nueva oferta de la banca. Quiero el número 24. Maletín número 24. 30 mil. ¡Ah! Vamos a ver. 300 dólares más el donativo. Si tienes 30 mil. ¡Mil dólares! ¡Mil, mil, 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 mil. Uno más, uno más para oferta de la banca. Quiero el maletín número 8. Rocío Guatemala, ¿cuánto tienes dentro de tu maletín coffee? May. Yo tengo 250 dólares. 250 dólares. Serían 300 para ti más el donativo. ¡50! ¡50 centavos de dólar! ¡50, 50, 50! ¡Oh! ¡Bien! Oferta de la banca. ¡Bes! La oferta de la banca es de 7,400 dólares. La banca le está ofreciendo 7,400 dólares para comprar el maletín. Yo te voy a decir algo, Roxana. Roxana y Centroamérica, te voy a decir algo. Mira los maletines, todavía está en juego el maletín de 125 mil dólares. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Ya regresamos! Todos juntos en la tele. Con Mistlet en el familión. Panamá, Honduras, Costa Rica. Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Todos juntos se reúnen. Con Mistlet en el familión. A la familia, ¿qué sucede cuando viene el familión? A la familia, ¿qué sucede cuando viene el familión? A la familia, ¿qué sucede cuando viene el familión? ¡MISTLE!